Con la selección unidos no. Algunos bosteros festejaron los goles que se comió Armani con Francia. Así de resentidos son, pone Andrés Karp, que calculo que es de River. A ver Andrés, querido, yo no sé a qué hinchas de Boca conocés vos, qué hinchas de Boca son amigos tuyos, ¿por qué estás diciendo esto? Yo pienso que una persona futbolera argentino o argentina, en un mundial, festejar los goles que le hacen a Argentina para que Argentina quede eliminado. O sea, vos decís que hubo gente que gritó el gol de Mbappé o que festejó los goles de Mbappé, de Pavard. No, no, a mí me parece que estás equivocado. A mí me parece que no. Que ningún futbolero y argentino puede festejar que Argentina quede afuera de un mundial, cuando esperamos cuatro años para que se juegue un mundial. Que Argentina quede eliminado encima en octavos, porque quedó en octavos eliminados, te falta la mitad del mundial. No creo que nadie haya festejado. Es más, hablo por mí y por amigos hinchas de Boca que tengo, que en ese momento queríamos que Armani sea el titular, porque empezó siendo el titular caballero. ¿Te acordás? Que teóricamente jugaba bien con los pies, y lo primero que hizo fue regalarle un gol a otro con los pies, y ahí lo sacaron y empezó a atajar Armani. Y yo quería que ataje Armani. Después lo que puede llegar a pasar es que, obviamente, el hincha de Boca, con un poco de resentimiento, hay que ser sincero, porque Armani hizo que River gane cosas, o que River le gane a Boca, mejor dicho, porque fue figura en los superclásicos Armani. Entonces tal vez lo que estaba era, che, Armani, ¿qué onda? ¿Por qué no atajó bien? Era como si se quiere como el meme, como lo que pasó con Higuaín, que no creo que nadie festeje que Higuaín pateó afuera. Pero bueno, después todos cargaban a Higuaín, como si fuese un pecado patear un mano a mano afuera. O a Palacio, lo mismo con Palacio. Yo creo que vine por ahí, no me parece que hayan festejado. Sí, una vez que quedamos afuera, que ya que nos comimos la amargura, y bueno, le echamos la culpa a Armani, mirá, se comió todos los goles de Armani. Pero festejar los goles de un equipo de otro país para que Argentina quede afuera de un Mundial, me parece que no, me parece que estás equivocado. No sé con qué amigos hincha de Boca te juntás, pero deben ser bastante especiales si festejaron los goles de otro país para que Argentina quede afuera de un Mundial. Yo por lo menos no. Es más, yo quería que Armani sea el título.